Oye, el Monovalle con las Adepray vacilando de ahora pa' ahora. No, 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 la puta moda. ¡La puta moda! Pa' que sigan roncando ustedes por allá. Es verdad, ¿cuándo vas a bajar de manatee? Te estoy esperando. Oye, aquí llegaron los viraos y quizás te enchuleteaos. Monovalle y Adepray, cabrones, te palaos, estamos ranqueaos. Con esta quedan parquiaos y par de rafagazos para unos cuantos prestaos. Comienzo yo contigo, jodio, gordo maricón. Lo primero que digo, cabrón, estás bien, tetón. Después de tanta cosa, mera, fuiste tú al pocón. Y lo peor de todo, bebo, es que eres un roncón. Usted no tiene calle, deje ese viaje malote. Si usted es de los que de noche, mera, duerme con cote. Te gusta el mazacote, de noche anda con escote. Buscando que algún machote le coma tu el culote. El otro, el monigote, mejor dicho, el alicate. Después de que hacer las cosas, va rogando, corre. Me gustaría besarte la carota, tumbarte. Tumbarte todos los dientes, su alaja de bra y de late. Esta abre mal la boca, cuna, porque impute en celo. Disculpa a todos los míos, mi lengua es tan ocelo. Pero es que estos puerquitos son peores que el veneno. Hay que meterle hierro por el culo, este es sin freno. A ti, jodio, pendeja, no te turbe con mi nene. No te vete pa' el puerco ese, pa' el chupapene. Si quiere tirarle, dile que se tire solito. Que andamos activos, yo estoy to' el espacio realito. Ninguno da calibre, no nos pueden hacer coro. Si entonces andamos bien ready, por la orilla sin ajoro. Dile a mi mone vaya que to' estos pampaloyos. Que si se ponen brutos, con edad que a los degollos. Ando con jade, así que socio no te resbalen. La fucking dueña del lapio, ustedes andan en pañales. No me mandes con ovario, hermano, mande con cojones. La mía aplasta la tuya, a ti te pongo tapones. Sigo fino, viran con todos mis enemigos. No me ronque con corillo, si eres sendo parte bicho. No me hables tú de armas y ni de salva tu carga. Lo que tienes es el culito y el mono te lo desgarra. Mala mía, si siempre cometo incestería. Es la naturaleza que me rodea día a día. Haz tú una llamada a los caimanes en el patano. Que esta gente quieren fuego y tenemos que enterrarlo en el área. Metrófor, full, full, anda Montichoco. Ando vueltas con los predas, loco, por mandar saoco. El 1787 en el Araqueo, llamando bajo mi cano. Listo pa' toito, pa' racharlo. Un saludo a los míos y a verle bayamón. Estás loco que resbales pa' mandarle el calentón. Así que manso, es mejor que no andes descalzo. Que la brea está caliente y el hammy la está quemando, pana mío. Tú no me intimidas con testilos. Me puedes mamar el bicho como quiera, va partido. Dale, paga las presiones. No hagas que yo me encojone, te tragabas tú a mi leche. Me tiras con cojones, así es la vida. Arago el monito se te vira. Mirao de qué carajo, siempre corrió por la mía. Con el dedo arriba no tolero la hipocresía. Solo pienso en los míos, los que hacen avería. Seguimos estudiando, el futuro preparando. Sigue tú roncando, de bichote que está charreando. Seguimos trabajando, el futuro preparando. Sigue tú roncando, de bichote que está charreando. Va, mana. La puta amada. La puta moda. Nos turbamos y todo, pero mira, esto es de ahora para ahora, bebo. Porque nosotros no tenemos que sentarnos tres días a escribir y poner a otra a cantar. ¿Me entiendes? No hay nada. Tiren ustedes. Mira, el de Guaynabo, que tiene para acá. Todavía no has bajado de manatee, bebo. Y el otro, el que tiene más dientes que un piano, también, que baje para acá. Papi, es fácil roncarle a una mujer y después no hacer nada. Y me voy a quitar la careta. No me gustes. Manano, fuimos.